bienvenido colega al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo que estás en tu casa hoy vamos con un análisis de esos con bolis con flechas y con historias mías por aquí exhaustivo sobre la evolución de ángel calderón y voy a hablar también un poquito de posin así que vamos a ello pero antes recuerda suscríbete porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice nota bueno vamos a comenzar por comparar las poses en el medio no se le ve semi relajado pero vemos en la izquierda y en la derecha alguna pequeña diferencia que podemos encontrar bueno como son escenarios luces cámaras y grabaciones diferentes no podemos encontrar mucha diferencia pero si yo os digo pues siempre hay diferencias sobre todo en el posin y aquí vemos a ángel calderón como está metiendo mejor el abdomen y parece ser que también tiene aquí más hendiduras lo único en la parte de alta pues un poco plana pero ha mejorado al menos en el control abdominal cosa interesante pasamos a otra cosa el gemelo este parece ser que se le ve un poquito mejor pero bueno son detalles mínimos ahora otra cosa que me gusta que no abre tanto los brazos como aquí yo prefiero que no lo sabrá tanto pero eso ya son preferencias personales de cada uno que yo no tengo por qué tener razón ninguna y es más también os digo una cosa me gusta cuando aprieta el pectoral en la de frente semi relajado que yo creo que es una pose de presentación bastante buena y el que haya metido el abdomen también provoca que se le vean un poquito mejor las líneas de los oblicuos cosa que le favorece y aquí en la pierna no le veo quizás o si se puede ver lo que pasa que no sé si es por la mejora o también por cosas de la grabación pero le veo unas estiraciones un pelín más profundas pero vamos son detalles mínimos es si me pongo en plan pejiguera pues bueno sacamos algo luego otra con otro detalle bueno es que aquí también se le parte el hombro y aquí no tanto bueno pues son detallitos que van sumando van sumando pero hacen una mejor pose verdad bien vamos a analizar a ángel en la pose de doble bíceps y aquí he visto muchas cosas que ha pasado continuadamente muchos campeonatos tengo que comentar detalles por ejemplo en el bíceps que él no suele apretar mucho el bíceps derecho y el izquierdo da la sensación como si apretase menos el bíceps izquierdo aquí lo podemos ver cuando estaba compitiendo en open como si da la sensación de apretarlo más pero en en 212 yo lo veo como más inflamado como con menos control y es más algo se nota porque en los ángulos a la hora de posar el doble bíceps este está más cerrado y este está bastante más abierto son cosas que llevo diciendo bastante tiempo otro detalle bueno que le he visto a ángel es que como en la pose de semi relajado de frente el abdomen aquí lo controla mejor y la zona de los oblicuos le conviene tenerla pues eso mejor señalada en v porque das da un aspecto todavía de más grande la anchura de ángel es brutal y el pectoral incluso aquí se le ve enorme es en doble bíceps que se te vea el pectoral bien ya es harto difícil luego lo que es el campeonato open una maravilla ángel que bien se le ve la pierna en open es una pasada lo que le cambia de esta pierna a esta pierna es brutal la profundidad y el tamaño incluso el gemelo lo notamos que no penes una barbaridad y un aspecto muy rocoso cuando se presentó al new york pro a mí personalmente me gusta luego os digo una cosa no sé qué le pasará también este bíceps pero no no consigue controlarlo y es algo que yo diría que le diera una vuelta sobre todo para mejorar de cara al mister olympia una de sus mejores poses que ya lo vemos en el centro que es la expansión dorsal a mí me parece una jodida locura de pose y encima mirando mirando hacia la izquierda también buenísima qué decir aquí que yo le estoy viendo con un punto parecido o mejor incluso aquí a la derecha que el mister olympia le veo con un poquito más rocoso incluso el hombro se podría decir que está mejorado aquí en la derecha que no aquí el frame se le ve más completo también aquí por los dos sales más lleno también os digo está adelantando un poco más los codos los pectorales bueno pues un punto fuerte fortísimo de ángel calderón las piernas muy semejantes en ambos pero lo que yo veo aquí es una locura cuando veo el campeonato en el medio también una auténtica salvajada y otra vez vemos el detalle del abdomen que ha mejorado y lo está metiendo para dentro y que para mí bastante buena evolución tanto en el post in también y como en el físico de perfil caja torácica aquí hay sorpresa hay una sorpresa que me gusta mucho porque aquí empieza a apretar va a empezar a apretar aquí bueno y ahí ya hace una de tríceps que esto no debería hacer os lo digo y esto ya lo ha dicho taylor mannion cuando tú estás haciendo una pose de caja torácica no hagas una pose de tríceps para terminarla o para transicionar vale pero no hagas una pose de caja torácica mitad caja torácica mitad tríceps porque no te van a puntuar bien y eso es algo que ya se ha comentado vemos el pectoral en ambos y es una salvajada pero veo una diferencia en el hombro aquí veo una diferencia a favor de que está más prominente más grande el hombro una vez que termine la pose porque aquí está apretando también el pectoral hay una pequeña diferencia y quiero que os fijéis vosotros y es cuando se posa mejor y cuando se posa peor y hay un detallito que lo podéis ver que esto está prácticamente recto y aquí está un poquito hacia adelante pues son detalles que se notan y luego el glúteo lo consigue apretar mejor aquí que no aquí por lo tanto veo que también hay una evolución y una bola muy buena evolución tanto en el posting como algo en el físico que es que año tras año nos sigue sorprendiendo con mejoras ángel calderón hay mejoras en la espalda pues vamos a ver algunos detalles quedaros con esta imagen en la derecha ahora aquí a la izquierda y hay una diferencia yo veo aquí una diferencia de piel esta piel está más suelta está como más colgante lo mismo lo podemos ver aquí como con más retención y esta es más tersa está un poco más granítico en esta parte entonces se puede decir que trae un aspecto cojonudo el tema de los isquios yo le vi un poquito pero por muy poco más grande en la derecha que en la izquierda luego el gemelo los dos iguales el glúteo más o menos igual o sea sin muchos cambios quizá un poquito más de tamaño aquí en el glúteo puede ser por la perspectiva bueno no lo sé pero si nos ceñimos ya a lo que son las mejoras de la espalda si vemos algunas cuantas mejoras a ver que pille el freno aquí aquí vale me gusta porque le veo más profundidad un poquito más de profundidad más corte y en la zona media del trapecio si hay mejoras tanto en la zona media del trapecio como en la zona alta también el hombro yo se lo veo un poquito mejor aquí con más relieve más separación más grande en general el mismo problema que le ocurría en doble bíceps de frente le ocurre aquí que este está más cerrado y eso está más abierto con este bíceps que no que no termina de poner bien no luego la zona baja también se la veo mejor aquí y ha hecho algo que puede ir bien y puede no ir también que es esto precisamente cuando hace esta retracción cuando hace esta retracción aquí se le corta un poquito más le puede convenir pero a costa de estrechar un poco lo que es la amplitud y hay otro punto negativo que como no le pille bien las luces se crea más sombra aquí y es una puñeta pero la perspectiva de los jueces creo vamos que no influirá tanto lo que son los focos en la foto sí pero en los jueces que van a estar abajo no creo que influya y no se vea tanto dejadme en los comentarios qué es lo que opináis vosotros porque yo tanto una como otra la veo dos variantes buenas pero el arma de doble filo es porque si hace una excesiva retracción aquí puede acortarse muchísima amplitud y puede recortar esa amplitud como estamos viendo aquí a la izquierda donde esa retracción aquí lo ha hecho de una manera excesiva y no le queda tan bien en cambio aquí lo ha hecho de una forma más sutil pero hay dos detalles a tener en cuenta lo primero que la simetría y el problemilla que tenía en el dorsal izquierdo ya es más notable cuando haces esa retracción y claro te acortas también un poquito de amplitud que ha ganado y en la zona baja y en la y en el inicio del dorsal también ha ganado o sea que trae mejora año tras año que es impresionante en expansión dorsal es también una pasada porque si os fijáis bien ya en el new york pro la diferencia de gemelo que tiene respecto a los otros dos campeonatos es que es pasmosa se le nota una pierna también muchísimo más ancha mucho más llena es brutal como se le ve a ángel en open qué pena que no cuadre en la categoría porque se le ve brutal y tiene que bajar mucho y eso merma mucho el tema del gemelo aquí por ejemplo si le veo mejor pierna que no la de doble bíceps no sé si porque no estará apretando bien o porque no ha terminado el fin de hacer la pose pero si la ponemos bien yo creo que me pasó aquí vale aquí dos cosillas lo que os comentaba el año pasado del problemilla que aquí no lo podía contraer bien que no podía expandirlo bien parece ser que lo ha solucionado ya en este año que sigue teniendo por ahí algo extraño que no me gusta ella hay algo por ahí que no me mola la profundidad del trapecio también está un poquito mejor luego el glúteo si se le ve más grande definitivamente se le ve más grande y luego la pierna yo también se la veo un poquito mejor aquí con el bíceps femoral también un pelín más grande y más cortado lo que es el gemelo tanto aquí como aquí por detalles más sutiles aquí no puedo hacer una comparación de evolución de poses y esas cosas si os puedo hablar del tema del posting yo es algo que siempre lo he dicho mucho a ángel calderón que no termina de sacar todo el trapecio esta pose le queda bien a él porque él es ángel calderón y porque es muy redondo es muy grande y es una bestia pero un más muscular a mí os lo digo en serio es a medio hacer todavía queda terminar esa pose o bien un tipo candado o un tipo cangrejo pero es una pose a medio terminar en las abdominales y piernas en el new york pro aún teniendo más volumen controló bien el abdomen y se le veía bien y creo que no no hizo al final eso de la de arse cosa que le ya y ya comenté que no le convenía en absoluto porque la zona media y los intercostales ahí se le veían bastante bien y por fin por fin posó tríceps él es muy complicado para él posar tríceps porque es muy ancho tiene mucho músculo y tiene los brazos cortos pero como veis se consigue y ya es una pose que aunque no sea de sus fuertes pero vamos se le mejora muchísimo a lo que hacía antes pero una auténtica barbaridad y yo lo veo bastante mejor cuando la posa así que enseña el tríceps qué problema tiene que hay que darle también otra vuelta de tuerca porque a pesar de que el abdomen lo controle bien el gran problema que tiene aquí es este el oblicuo que es muy prominente por ello tendrá que currarse todavía más ese tema del posin y me gusta mucho cómo ha mejorado también en la pierna por lo tanto que no para de evolucionar ángel calderón y esto en un año es a esos niveles al nivel del ministerio limpia yo lo veo una auténtica locura y estoy seguro que cuando se presenta el ministerio limpia habrá más mejoras todavía no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.